¡Aquí está la libertad! ¡Esta es la manera que la derecha se tienen que juzgar para acabar con esta! ¡Y por la libertad! ¡Se tienen que juzgar para acabar con esta! ¡Y por la libertad! ¡Esta es la manera que la derecha se tienen que juzgar para acabar con esta! se tienen que juzgar para acabar con esta y por la libertad. Se tienen que juzgar para acabar con esta y por la libertad. Se tienen que juzgar para acabar con esta y por la libertad. Se tienen que juzgar para acabar con esta y por la libertad. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!